Baile y canto fueron algunas de las actividades con que fueron homenajeados alrededor de 900 miembros del programa del adulto mayor, los cuales fueron convocados en el Coliseo Alterno, con el fin de exaltar el rol como madres y padres que desempeñan en sus familias. Hoy tenemos acá reunido todo el programa, es un trabajo grande, una integración macro, tenemos 19 grupos en total, 15 grupos rurales y 4 grupos urbanos, alrededor de 900 adultos mayores están desde esta mañana disfrutando diferentes actividades culturales, orquesta, baile, almuerzo, rifa, regalos, muchas cosas para ellos y en especial iniciamos el programa con una eucaristía. Integraciones que les recuerda a ellos lo mucho que han aportado, incluso desde las zonas más lejanas, porque los hogares del campo y de zona urbana han sido forjados por personas como ellos, que han trabajado y lo seguirán haciendo con amor y dedicación. Vengo de la vereda San Matías, estamos pasando muy bien, muy bueno, cierto, eso es lo máximo le digo. Vengo de la vereda Sabanas, ha habido rifas, habló el alcalde y en ese momento están bailando, hemos escuchado mucha música, muy bueno, muy rico. Hoy queríamos de verdad exaltar ese papel, tanto de la mamá como de los papás, que cumplen un rol muy importante hoy en la sociedad. Ellos han construido con valores, con enseñanzas, casi todas las generaciones le debemos mucho a esta población adulta mayor. Actos que realmente son un deber con este tipo de población y dejan experiencias memorables a través de sonrisas que quedarán grabadas en la memoria de todos los que tuvieron la oportunidad de disfrutar del evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!